Voy a realizar un tacto rectal en un entorno simulado para clínica quirúrgica 2. Para eso voy a utilizar vaselina y guantes limpios. Tengo el paciente tapado y entonces lo destapo, cubriendo sus partes genitales. Le pido que se ponga en decúbito lateral izquierdo. Pongo vaselina en mi guante, en mi dedo índice. Observo la región perianal. Le pido que puje. Mientras está pujando, le aviso que va a sentir una pequeña molestia. Introduzco mi dedo. Evaluo la tonicidad del esfíncter y las características del recto. Saco mi dedo y observo las características del guante. Explico al paciente y sus familiares los hallazgos del examen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!